Historias de vida, costumbres, tradiciones y festividades de la gente de la Asunción, la Chisonace y Autepec son los principales elementos que conforman la exposición Misticismo y Tradición de Oaxaca, obra pictórica del maestro oaxaqueño Joaquín Gómez, conformada por 11 piezas. La obra del maestro Joaquín Gómez se encuentra exhibida en la sala de temporales 4 del Museo de Palacio. Esta obra se caracteriza por el manejo de la luz, así como el uso de una amplia paleta de colores en diferentes matices en cada obra. Esta exposición se llama Misticismo y Tradición de Oaxaca, es del autor Joaquín Gómez, son 11 piezas, 11 pinturas, las cuales relatan vivencias del mismo autor. Va a estar vigente hasta el 16 de octubre. Es una exposición muy interesante, en cada cédula van a poder encontrar el porqué de cada una de sus obras. Esta exposición engalanará el Museo del Palacio hasta el mes de noviembre, con imágenes de Joshua Coronado, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.